¿Cuántas veces te has sentado delante de tu dispositivo de videojuegación de confianza, o como dije mi madre, la Play, y has estado mirando y volviendo a mirar el juego de tu casi infinita biblioteca para al final volver a jugar al LOL? Pero, ¿cómo cojones hemos llegado hasta aquí? Ya había escuchado esto bastantes veces, pero los videojuegos generan cada vez más y más dinero, y eso está bien. Que la industria videojuegos en constante evolución significa que efectivamente al año van a salir muchos juegos, y la mayoría van a tender a ser lo más prototípico y sin alma que puedas encontrarte. Pero eso no quita que si antes de cada 10 juegos que salían uno resultaba ser una joyita, ahora por pura estadística, de 100 que salgan, fácilmente 10 van a tener suficiente carisma para ser auténticos juegazos. 10 de 10, machodóntico, goti, mamelungas, una oda a los juegos de... El problema es que esos juegos no son los que te van a saltar a la cara, y para llegar hasta ello vas a tener que quitar toda la morralla de en medio. Normalmente si te saltan a la cara va a ser porque detrás de ellos va a haber unas ricas bolsas de dinero de gente que probablemente lo único que conozca de videojuegos es que este chaval se llama Zelda. Y hayan venido atraídos al mundillo pensando hacer el nuevo juego de tendencia que siga la fórmula más que probada que va a funcionar. Y es normal porque no se van a permitir el lujo de irse por la rama y jugarse un fracaso en venta, cuando pueden ir a lo seguro y seguir sobresaliendo sobre el resto de juegos que, por muy innovadores que sean, no van a recibir la misma atención. Muchos van a decir, no. Perdona, Manny, pero es que cuando el receptor no estaba tan masificado, era mejor y objetivamente se hacían mejores juegos. ¡Cállate, hijo de la gran puta, que eres tontísimo! ¿Pero realmente antes había menos donde elegir? ¿Nos conformábamos con menos o simplemente estamos tan sobreexpuestos a estímulos que no somos capaces siquiera de elegir? La principal diferencia es que antes no tenías tanta facilidad para acceder a tantísimo juego. Solo la gente con más dinero podía permitirse el lujo de probar suerte con algunos más allá de lo mainstream. Tú simplemente te fiabas de opiniones de algún amigo o de tu primo y poco más. De hecho, yo los elegía según lo guapa que tuviese la carátula o ya directamente iba por los juegos de las sagas que ya conocía. Ahora, todo el mundo puede jugar a bastantes videojuegos por poco dinero e incluso nada. Servicios como el Gamepad, los juegos gratis semanales de Epic, los juegos como servicio, los de móvil… ¡Hijo, eh! Si te gustan los videojuegos, creo que estarás en el barco de que cuanta más gente pueda disfrutar de ello es mejor. Pero con esto ocurre una paradoja. Muchas veces más es menos. A medida que el número de opciones aumenta, el tiempo y el esfuerzo que vamos a tener que hacer para informarnos y asegurarnos de tomar una buena decisión también va a aumentar. Y al mismo tiempo, el nivel de confianza que tenemos en la opción que hemos elegido decae y nos anticipamos mucho antes a que lo que hemos escogido termine defraudándonos. Pues parezco listo y todo, eh. Como físicamente no hay tiempo en tu vida para jugar lo que sale siquiera en un año, y aún menos cuando empiezas a tener responsabilidades, terminas dejándote guiar por moda u opiniones de gente de cuyos gustos te fíes. Muchas veces no sabemos siquiera si hemos jugado, hecho o visto algo simplemente por compartir la opinión de la mayoría e ir a lo seguro. Y en los casos en los que termino jugando algo que quería jugar, me doy cuenta de que inconscientemente tiendo a rusheármelo porque me siento un poco culpable de no estar probando otras cosas. Eso sumado a lo que tardo en decidir entre jugar lo que ya sé que me gusta o lanzarme a invertir mi tiempo en ese juego que debería probar. Desde hace tiempo sé que los juegos que tengo son más que suficientes, o deberían serlo, pero ahí sigo cayendo una y otra vez. Ya sea porque sale el nuevo juego, o porque los que en algún momento he tenido en la mira, ahora están de oferta. Y cuando te quieres dar cuenta te has gastado lo mismo e incluso más en unos pocos juegos que probablemente nunca vayas a tocar, que en alguno que no te decides a comprar por el precio y sabes que probablemente te lo hubieras metido por el culo de una. Y los juegos también. Y en este vídeo voy a meterme este controlador por el culo para jugar a videojuegos. En gran parte creo que el problema está en la conversión al formato digital. Antes ya pasaba cuando en lo general era comprarte la versión física, pero creo que si en nuestro cuarto tuviéramos que apilar los 500 juegos que tenemos en Steam, seríamos más conscientes de la cantidad y quizá lo pensaríamos un par de veces antes de comprar otro. Excepto tú, que tienes diógenes. Sin embargo, es totalmente normal que tengas juegos que compraste en un primer impulso por el hype y creías que era tu tipo de juego, pero nunca los instalaste o si lo hiciste nunca más los volviste a abrir. Y no tienes por qué acabar con todo lo que empieces. De hecho yo mismo he dejado varios juegos a media, gustándome, simplemente porque sentía que no era el momento. Muchas veces incluso más atractiva la propia idea de imaginarte cómo te sentirías jugando a ese juego que lo que termina siendo luego la experiencia jugándolo. Lo típico, vaya. Cuando te imaginas jugando a Skyrim en una noche de invierno fría con un chocolate caliente arropado con tu mejor manta y de repente te empieza a recorrer una gota de sudor por todo el culo porque vives en Andalucía, gilipollas. Ahora que sabemos un poco más sobre por qué estamos en esta posición queda resolver cómo vamos a solucionarlo o si siquiera merece la pena ponerle fin. Cada vez que decides invertir tu tiempo en un juego, en el proceso van a salir como mínimo cuatro nuevos que van a requerir tu atención y pasen a engrosar la lista de pendientes. Hay demasiados estímulos y un mensaje subliminal de que deberías hacerle caso a todos. Así que creo que el primer paso es clasificar los juegos que tienes en aquello que realmente te has comprado tú y los que te hayan regalado por la razón que sea, dándole prioridad a los que te han abierto la cartera. Y dentro de esto reconocer cuáles, a pesar de haber supuesto un gasto en algún momento, son prescindibles o al menos no tienes tanta necesidad de probar. Y lo más importante, no me obligo a terminarlo. Para mí, los juegos acaban cuando yo me doy por satisfecho con lo que he experimentado. En mi caso, y como consejo, intento ir alternando tipos de juego para no cansarme. Por ejemplo, nunca juego dos Soul like seguido, porque muy posiblemente me acabe quemando mientras juego el segundo. Ahora empieza la parte complicada. Mientras intentas ponerte al día con lo que ya tienes, deberías decir no a esos juegos con una suculenta oferta que no os puede dejar pasar. Seamos realistas. Hace aquí años encontrar ese tipo de ganga era algo más especial, y donde se justificaba algo más el desenmorso. Pero ahora mismo vivimos en una época en la que independientemente del día en que entres a tu plataforma de venta de videojuegos de confianza, resulta que es esa fecha especial. Solo en Steam, a lo largo de un año, nos encontramos con las rebajas de Año Nuevo, el Netflix de Steam, que se celebra cada cuatro meses, el festival de la temática que toque. En mayo toca, por ejemplo, el de deporte, que supongo que estará ambientado en la Kidly, la rebaja de primavera, la rebaja de verano, el Black Friday, la rebaja de invierno y la de Navidad. Sinceramente, creo que la lista de juegos pendiente es necesaria para seguir sintiéndote motivado y siguiéndole el ojo a esos juegos que piensas que te gustaría probar. Cuando estés preparado, la clave está en saber decidir qué te apetece en cada momento sin presionarte por no estar experimentando otras cosas. Lo más gracioso es que la idea del vídeo se me ocurrió mirando a mi padre jugando por vigésimoquinta vez en el año al GTA San Andreas, y estaba ahí el tío la madre contento, sin preocuparse lo más mínimo por la pila de juegos que tiene al lado que yo mismo le he regalado. La mega rueda del consumismo no se puede parar, obviamente, pero quizá esa es la mentalidad que hace falta para disfrutar de los juegos como antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!